Papi, aquí no hay regla que no aguante. Ale es bórbora, con los másteres al lado, ya tú sabes. 24-7 es la avenida, aquí no hay regla. Ahora todos estos titeritos me quieren tirar a mí. Porque lo hago bien, la envidia es así. Pero tienen que joderse para llegar hasta aquí. Para subir a mi nivel y poder competir. Digamos full, esto es PR, papi, aquí no hay rules. Nos mandamos en esta liga desde norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado que andamos full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Nos mandamos en esta liga desde norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado. Voy pa' la calle bien aborrecido, en busca de lo mío. Tito, saca el cortafrío. Esta gente habla mucho, pero no tiene muloba. Dice que son gantel y ninguno son de Cobra. Vamos a fuego, yo no pienso, yo los desmantelos. Después me voy de viaje en un crucero. Bájate la bestia. La poderosa, la lunática que sale por su roof. La psicópata, papi, no lo intente. O van a perder los dientes. Tenemos mucha corta y mucha larga en el oeste. Y mucha gente que por nosotros van al frente. Cuidado con repararte porque va a sentir corriente. Andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Mandamos en esta liga desde norte a sur. Eviten que sin regreso le demos un turno. Tenga cuidado que andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Mandamos en esta liga desde norte a sur. Eviten que sin regreso le demos un turno. Bienvenido a la isla, aunque monten carabán pa' la cubeta. No te das pa' la receta, solo por par de pesetas. Mala decisión, traición al al que te dio de comerte. Cogió el semáforo y te encontraste con la clopeta. Esto es PR, patea y donde quiera hay una R. Hay un olor a la pólvora como si fuera despedida. Caminantes que están 24 horas metido en el punto pa' traer pan y comida. Están arriesgando la vida, así somos. Sembrando miedo como el palomo. Le metemos al dueño a la mascota y hasta el mayordomo. Nos fuimos de la escena antes que llamen al 911. Y en motora cinco minutos me echo en llegar la ponce. No me viste, quedó tan cabrón que parece un chiste. Te dormiste y en la nada te desapareciste. Apago el celular de vacaciones en Roma. Pendiente a lo que llega mi corona. Andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Lo mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado que andamos a full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Lo mandamos en esta liga desde el norte a sur. Eviten que si regreso le demos un tour. Tenga cuidado. Esa película te canta y no te queda la apariencia. Donde hay calidad, no existe competencia. No me estás rogando la bebicho con paciencia. Te mete un fulletazo y vas de casco vermejo. Solo máster en la olla, tú sabes, contigo ranking. A todas las gatas tuyas le bajamos hasta la punta. Si nosotros no creemos en el arreglo. Deja acá 4-7 y te sembramos el terror. Dile pólvora que andas con el mafia. Le mandamos un batagazo con el talibán. Desde el castillo hasta Aguadilla. Moviendo huele y usted de gravilla. Arrancán de calle y no tienen babilla. Dicen que son locos pero ninguno va al fila. No tienen corazón ni como un bote de pastilla. Así que baja el vuelo, palomita, evita el roce. Después que te metes, a ti nadie te reconoce. Del canto soy el dueño y de lo que llevo hasta la casa empeño. Mientras te mantienes mami en esto solo me mantengo. Escuchando y esquivando las dosis de mala vibra. Así que me protege el padre. Dime tú a ver quién te libra. Voy pa'l pase mientras tú te vas para el salón de clase. Buscando quien te reemplace por robarte toda la base. Voy en busca de lo mío sin importar lo que pase. Yo ando con la fula, peine 30 a la telase. Poniendo la rule, como en el 97 y un gane en los bull. Esto va a strike como Genesis con Red Bull. Desde Aguadilla hasta Aguadilla, suena el AK full. Caballo de Troya, tenemos la receta, los masters en la olla. Aquí todos somos hombres, menos que tengas tres bolas. 50 pa' la chola, después te rematamos en el suelo. Hoy en cuarto, un ratito ranking. Juan Bosalco y el Pepa. Andamos al full. Esto es PR, papi, aquí no hay rules. Como andamos en esta liga desde el norte a sur. Evite que si regreso le demos un tour. Oye, nosotros somos los que respiramos debajo del agua. Nosotros somos los que somos. Nosotros somos los que caminamos por encima del aire. Difícil llegar a nuestros niveles. El terror, Pepo. Nosotros no fallamos. Psycho, el señor Ramos. Alec Pólvora. Wampo, el mafia. Soprano, seguimos invito. Wampo. Y en el primer round. Rap-tar. Tito ranking. Se fueron por los K. Ami. Soprano. Natan. V.A. Mike Forever. Lele. El alma secreta. Yo sé la máscara. Alcatraz. El combo de la P. Quédan. C интересно. Su. El es máscara. Lo haremos ab wirtos.